que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén según la costumbre de Israel al celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén desean la paz de Jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros en tus palacios seguridad mi alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén Gracias por ver el video